Conquistando, ¿verdad? Todo Puebla, todos los poblanos nos están conquistando. Es un grupo que se parece a los tiburones, que cuando muerde, ya lo suelta. Y me refiero al grupo Los Pipopes, grande grupo Los Pipopes. A huevos poblados de costecos. La gaita perna. Este grupo es como los tiburones. Cuando muerde, ya lo suelta. Pégase sabor, con sabor a fuego. Y dice, bendito, 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 bendito. Y tus canciones. Todo Puebla, todos los guisados. Conchingo de barrios y organizaciones. El carrino. El carrino de tus presentaciones. Hay un honor y alegría. Hay muchos corazones. Y han soportado. Todos los angelitos malos. La familia mexicana. Siempre te seguirán apoyando esta noche. Lo dice el famoso Púas. Sí, señor, esta noche. Y su amor ve. Hasta San José le caigo. Latin by Presalde. Vengan estos saludos. Dice cero por cero, cero. Vamos a ver esta noche. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Esta noche. Famosa Chola. Su carnalita la Domi. Una gran familia mexicana. Pugre. Pugre y más pugre. Para Margie. Y en cumples. El celo. Hoy presente esta noche. ¡Allá! La Gaita Perrona. Para Hugo Productions. Hoy también para Junior. Para Pepe Junior. Atriz lo está presente hoy. Para hacer una manta. Se necesita. Más colores. Para hacerle los landing plus. Deben ser cabrones. Toda la gran familia mexicana. Como siempre. Echándole sabor. A toda la bola. Esta noche. Con todo el sabor a Puebla. Grupo. Y pop. Todos los Crazy King. Gran familia mexicana. Yankee, sogro, morro, peluche. Espai, niño, oso, tambor. Santa María el tronconal. Los palaces. No queremos pan y tortilla. Solo queremos un saludo con la bucea ardilla. Crazy King. Gran familia mexicana. Santa María el tronconal. Vamos a verla. Cuando voy a la iglesia. Es un padre nuestro. Pero cuando voy a los bailes. Me recuerdo. Con el padre nuestro. Siempre ya aquí. Payasos locos. Latin plus. Primos locos esta noche. Ya lo dijo doña Florina. Lo confirmado por los dos guiafares. Ángeles malos. Siempre. Pipos y originales. Para niños malos. El Scrapi Cherokee. El mugroso. Rocky. El 17. El huehueco. Boris. Perro. Borracho. Ese queijo. Hoy caminando por las calles. Ripando. Niños malditos. Vamos. Todos los desahijados. Los niños. Apocalipsis. Malditos 13. San Felipito. Toda la gran familia mexicana. Niños arcoiris. Niña vecindad. Maldita vecindad. Perdón. Y dice. Santana Cosamble presente hoy. ¿Cómo dice? Porque somos la familia mexicana. Y siempre reinaremos. Somos sus amadres. Niños malos. Los de San Felipito. Colonia. Se han de anillo. Para el juguetón. Perro. Scooby. Yoki. El Cherokee. Y el Guillermo Grosote. Con dinero y sin dinero. El sabor impresionante. Niños malos. Y cuántos locos. Siempre mandamos donde quiera. El famosísimo Panchito. Su amor. Micaela. Vamos a verla. En el pasado se aprende. En el futuro se anhela. Angelitos malos. Te apoyamos, Yankee. Hacia los demás en escuela. Órale, ya huele a mota. Que se mochen, cabrales. Mochense. Es colita de borrego, ¿verdad? Todos los datos locos. Niños malos. La familia mexicana esta noche. Vamos a verla. La familia mexicana. Malvinos cacandotes. Lo dice el Ava. Chompe, Juanera, Seco. Y el Chavo. Dice. Vamos a verla. Para. Publicidades Pepe Jr. Vamos a verla esta noche. Para la gente del Carmen. Niños malos. Dice. Sufrir me tocó a mí. En esta vida llorar. Fue mi destino. No me importa. Porque la gente. Que me critique. Así lo quiere Dios. Ya lo tengo en mi corazón. Se tendré hasta morir. Para mi carnal famoso Dani. Que Dios. Me lo tenga su santa gloria. Siempre recordándolo. Tus carnales. Y toda la banda. De los niños. Niños de la calle. Vamos a verla, jóvenes. Oye, ¿cómo dice? Sí. Ya lo dijo el Che Guevara. El gobierno a la chingada. Angelitos malos. Presentes hoy. Dice. Ya venimos. Ya llegamos. Somos vasos locos. Niños locos. De la familia mexicana. Ya lo reportamos esta noche. Bienvenidos hoy. Con sonido de Yagis. Con todo el sabor a Puebla. Grupo. Los Pimpotes. Sí, señor. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Y nomás. Se fue. El grupo que está arrasando como. Los tiburones. Espérame, compadre. Este camp.